El primero, esto El B, el B El primero El B Yo, pues multiplique Y después quita denominador Si, lo he hecho, pero ¿verdad? Después se lo dejo a la maestra que no me acuerdo ¿Ya multiplica esto primero o no? Dos I Dos I y da menos seis Vale, venga, di la frase Si me apetece eso Y ahora multiplico por el combo Dos más I Dos más I Y me apetece eso Claro Abajo me queda El cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Porque dos I por tres I da menos seis Y ahora Dos I por dos, cuatro I Dos I por I menos dos Menos seis por dos menos dos Menos seis por I menos seis Y me queda Lo tiene igual que I Menos catorce Pero como has simplificado lo de abajo Dos I y yo Dos al cuadrado Eso menos I al cuadrado Y es menos uno Raíz de menos uno ¿Qué decimos? Cinco Raíz de menos uno Al cuadrado ¿cuánto es? Menos uno Menos uno Cuatro más uno Y aquí queda Menos catorce Cuatro menos seis menos dos I Tú No La primera frase ¿Ya está? Venga, otro Otro I, espérate A mí me da Menos catorce quinto Más seis quinto me I No menos dos I ¿Clarí, dos? Las díaz a par No, no, porque 12 cuadrados Pero antes sale seis Las díaz a par Esos bocadillos No sé ni multiplicar Vamos a ver Lo voy a poner más Ah, me apetece Me apetece S Cuatro I Es eso Pero entonces sería es que a mí me sale, 12i más 2i cuadrado, menos 12, menos 6i ¿Y 2i cuadrado es menos 2? Ahora todo el mundo callado Pero ahora me sale 12i ¿Me apetece eso su cariño? No, no, a mí me da menos 2 Menos 6 por 2, 12 Pero no hay suscripto Y menos 6 por i, 6 Menos 6 más 4, menos 2 Menos 2, menos 12, menos 14 Tú, cuando dices esos Se me interesa lo que te digo No se puede decir me apetece 6 menos 4i, menos 2i, menos 14 Tú, esos, me apetece ¿Pero ese sujeto? ¿Y esos, me apetece? ¿Está bien dicho? Me apetece Me apetece Entonces has tenido que cambiar el verbo Claro ¿De qué manera de que lo cambiaras? Entonces, al cambiar esto Al plural El verbo ha cambiado plural ¿Otro? Pero es difícil No, hazte un momento de leer O servir cuando puede Que es cortito Lucía El ace no lo hago porque no suena ¿Qué? Si el sujeto está de singular No, es que no suena Entonces no puedo ver hasta la serie ¿Cómo que no suena? Si que hay sujeto Si que hay sujeto Sujeto metido ¿Yo? No, es que es rubio Es que es rubio Es normal Y ahora Para saber dónde está el sujeto Morena ahora Para poder bojar Eso Entonces Y porque dan la cartura Esos me apetece Toda cara salga el verbo ¿Qué va a pasar en las piernas? 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 Sí Vamos leer Entonces este es el sujeto Pero omitido es normal Que no se puede utilizar No, 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 no Porque es que la frase Pero entonces yo me voy a ver Pero viene al final del todo Es que es un poco Le he leñado Una letra ¿A? 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 Claro Dice Exacto No lo acepto ya lo comentaba Pero sí A partir de ahora no Hay que hacer Más llena Eso Es muy fácil Y yo lo tenía Que a tu caso Vaya Y nada ¿Vale? Sí Y entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué el sujeto A partir de después de ¿Cómo puede ser? Cuando te das una cosa así Que no te cuadra Dices Yo no me apetece Dime o no me apetece ¿Qué función pasa por estos cuatro puntos? Tienes que buscar El sujeto a la frase Esos Me apetece ¿Lo ves? ¿Ya puedo hacer otro? Sí El es El es Es el es Porque es la parte Que aquí se queda El es Hay que pasarlo a A polar Ahí está Hay que pasarlo a polar Ahí ya yo entiendo esto A ver Tú lo puedes hacer En plan bruto ¿Vale? Le vas a llevarle Sí También se pasa Cuadrado Primero Cuadrado ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene que hacer Al cuadrado O newton también O al cubo Lo multiplicado A la quinta Esto es una locura Esto es una locura Esto hace tu módulo Y el ángulo Que es el cotangente de B partido A Pero ahí está copiado ¿Cuál es la cotangente de B? De 63 con 43 Pues entonces tiene que hacer Raíz quinta de 63 Con 43 a la quinta Entonces esto sería Raíz de aquí Raíz quinta elevado a 5 Y esto lo multiplico por 5 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Shhh ¿Y esto es raíz quinta? Si es elevado a 5 Hay que No, no Raíz quinta Raíz cuadrada de 5 elevado a 5 Venga ¿Te he dicho raíz quinta? Me he equivocado 5 elevado a 2 ¿Quito? ¿Cómo? 5 elevado a 2 5 ¿Cómo? Más Raíz de aquí Ah, igual Sí, sí No, 5 elevado a 5 medios Venga, otro que me aburro ¿Minimo un múltiplo? ¿No se lo vi? Al menos de cuando pueda Que no me acuerdo De los parábulos Mira que no es fácil Otro que les explica estos todos 6 entre Dios, pero ¿Por qué pone 5 elevado a 5 medios? 6 entre 1 6 por 5 Porque 5 Otra forma de escribir las potencias Ahí va 6 entre 3 Dios, la raíz cuadrada de 5 elevado a 5 Es 5 elevado a 5 medios Pero si yo lo veo como va El paso anterior ¿Se lo viste a mi? ¿Y lo más? ¿Qué corrente? Que es lo que está aquí en 217 6 entre 2 El ángulo de S multiplicado por círculo ¿Vale? Siguiente paso Pues antes ¿Venga otro? El... 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 El ase El ase, ¿no? El ase, ¿no? El ase El ase Lo que está diciendo Alberto de Y es que Y Y elevado a 0 Es 1 Y elevado a 1 es Y Y elevado a 2 es menos 1 Y elevado a 3 es menos Y Y elevado a 4 es... ¿Cuánto es? Vamos a hacer Vale Quitamos todos los 6 ¿Uno? 1 Y eso va a repetir Entonces se va repitiendo De 4 a 4 ¿Cuánto es hacer Y elevado a 27? Lo que tiene que hacer es 27 dividido 4 Y el cabe a 4 Y el resto es lo que queda Entonces esto sería Y elevado a 3 menos Y elevado a 6 6 entre 4 A 1 me sobran 2 Menos Y elevado a 2 Partido 1 más Y elevado a 50 Sobran 2 Y 2 es menos 1 ¿Eh? ¿Cómo? Menos 30 ¿Por qué? ¿Cómo? Porque 30 es aquí sumando Y pasa al otro lado Está chato ¿Cómo vas tú? ¿Cuánto? Es imposible Y cubo es Y menos 1 ¿Vale? ¿De cabeza? No, y cubo menos Y Porque 4 menos ¿Qué dice nada más? ¿De qué chan? ¿Tiene 7 y tú? ¿Qué chan? ¿Qué chan? Menos Y cuadrado Y cuadrado es 1 Pero es que queda partido 0 Esto es la locura No tiene sentido No tiene sentido Ya existe Bueno Tú lo pones y le dices al profe Quillo que Y si lo parte por 0 Eso no Esto es imposible Eso queda al 0 Y ahora No, no, no Partido 0 no se puede hacer El G El G Ya verás Hombre es G Punto E Este le tengo que explicar La palabra a los Alejandro ¿Qué pasa? Suma esto Como no puede Lo tiene que pasar Forma binómica 2 por coseno de 30 Más 2 por seno de 30i Más 3 por coseno de 120 Más 3 por seno de 120i ¿Cuánto da? El B Raíz de 3 más I ¿Seguro? No ¿Por qué no? Y dice este que da Raíz de 3 más I El D Porque te lo expliqué Y ahora tiene que pasar Esta forma polar Polar Sería el módulo Raíz de 3 2 por seno de 30i Partido 3 Es igual a 1 La 2 X partido 2 Y el ángulo Es la cotangente de 1 partido raíz de 3 ¿Cuánto es la cotangente de 1 partido raíz de 3? La cotangente igual a La cotangente más Hay en la cotangente de 3 6 6 30 Pues queda 2 3 hasta partido 2 45 2 entre 2 1 Pero 5 Ya Pero voy a hacer la parábola Ya se la ha sacado 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 Hay una foto Ah Es como un Ya se la ha sacado Y ya se la ha sacado